Una quinta moción, en este caso presentada por el Grupo Municipal Popular para que Valladolid obtenga el estatus de ciudad por el comercio justo. Habiendo manifestado los grupos en junta de portavoces y posteriormente su voluntad de apoyarla, pero al mismo tiempo de hacer una intervención que sea breve, si me permiten, daré tres minutos a la presentadora o a la redactora de la moción y luego tres minutos a cada uno de los tres grupos en un solo turno para que manifiesten lo que quieran y hacer un poco de economía, puesto que al final estamos todos de acuerdo en la finalidad. Pues, de acuerdo con esta normativa, señora Hernández, tiene usted la palabra. Bien, pues, en principio, muchas gracias a los dos grupos por apoyar la moción y yo creo que es bueno para la ciudad. En la moción, yo creo que conviene explicar un poco cuáles son sus antecedentes. Precisamente en el año 2011, en el Consejo de Cooperación, la unidad territorial de la coordinadora de ONGs comienza a hablarnos de cuál es el grupo de trabajo de la plataforma de comercio justo que está trabajando en ese estatus de ciudad por el comercio justo y a partir de esos momentos comenzamos desde la concejalía las reuniones con la plataforma de comercio justo. En esta trayectoria y entre medias hasta el día de hoy, en el año 2011, aprobamos el plan de cooperación. Ese plan de cooperación, lógicamente, recoge también un área específica de compra pública ética que había sido objeto de una moción en el año 2006 y, en ese sentido, de un compromiso del ayuntamiento por la compra pública ética. Y en este plan de cooperación, como decía, además de ese área, hay una prioridad establecida en lo que tiene que ver con los proyectos de cooperación respecto a aquellas zonas y aquellos proyectos que tienen componentes de comercio justo. Este mismo año se ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, una moción que recoge las cláusulas sociales que se están trabajando ahora mismo y que también van a recoger las cláusulas correspondientes al comercio justo. Por lo tanto, creo que desde ese momento, desde ese 2011, hemos seguido, en este caso, desde el Ayuntamiento de Valladolid, trabajando en aras a conseguir ese estatus de ciudad por el comercio justo. Pero yo creo que hay que decir que este estatus de ciudad no corresponde solo a las actuaciones institucionales. En la moción se señalan los indicadores de comercio justo y cuáles son los criterios que debe de cumplir una ciudad para tener este estatus de ciudad del comercio justo. Se habla del compromiso institucional, que es el que vamos a adquirir ahora, pero también se habla del compromiso del conjunto de la ciudad en cuanto al consumo y a la disposición de productos de comercio justo por parte de los establecimientos hosteleros o el compromiso que tiene que tener el sector empresarial, la comunidad educativa o la sensibilización y las acciones de comunicación que hay que tener con el conjunto de la ciudadanía para que el consumo responsable y el comercio justo forme parte de la forma de actuar en la ciudad y también el que tiene que haber un grupo promotor local. Todo eso está recogido en esta moción, que por lo tanto es una moción de ciudad que va más allá de la acción institucional, pero que lógicamente sitúa a la cabeza de esas actuaciones a la propia acción institucional. Tengo que reconocer en este caso, y lo digo porque además nos consta yo creo que a todos, que el Ayuntamiento de Valladolid, con su presidente a la cabeza, el alcalde, siempre ha reconocido la labor de una mujer, en este caso de la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, y fue Córdoba precisamente la primera ciudad de España en el 2008 que consiguió este estatus de ciudad por el comercio justo. Y esta moción, que es una moción tipo que traemos aquí, es una moción que ha servido de referencia a otras ciudades y que recoge esa esencia, que es un ejemplo de que hay temas que no son, en ese sentido, dueños o no son propiedad de ningún grupo político y que desde cualquier instancia política o de cualquier posicionamiento político se puede, en ese sentido, aunar esfuerzos para conseguir ese estatus, en este caso, de la ciudad como ciudad por el comercio justo. Gracias, señora Hernández. Señora Sánchez. Muchas gracias. Como ha comentado el señor alcalde, solicitamos la palabra para realizar unas consideraciones muy breves, ya que en la Junta de Portavoces se llegó al acuerdo de que todos los grupos íbamos a apoyar esta moción. Y es que nadie puede dejar de apoyar que Valladolid se una a la iniciativa Ciudades por el Comercio Justo, cuya intencionalidad es, precisamente, acercar estos productos a la ciudadanía, a través de las administraciones, comercios, empresas y el tejido asociativo. Aun así, y como desde el equipo de gobierno son partidarios de que Valladolid tenga estatus de ciudad amiga de la infancia, amiga de la bici y de otras tantas, toca que, más allá de los papeles y de la publicidad institucional, se cumplan, efectivamente, los compromisos adquiridos. Y es que, si bien es cierto el relato que contiene la moción sobre los avances en materia de cooperación del Ayuntamiento, las explicaciones, a nuestro entender, se quedan un poco a medias, ¿no? Ya que no se dice, por ejemplo, que el compromiso al que llegamos en el mes de abril, y al que se ha referido la señora Hernández, después de siete meses, no ha visto la luz a día de hoy. Y el tiempo corre. O no se cuenta, por ejemplo, como es normal, al hablar de la actuación municipal en esta materia, que las ONGs han visto recortados sus presupuestos en un 30% para el año 2013, siendo el motor de la cooperación al desarrollo de nuestra ciudad. Por tanto, no todo son bondades. Para finalizar, debemos advertir que creemos que hay que concretar los compromisos que contemplan esta moción. Es un buen punto de partida. Me dirán que en nuestro grupo, Izquierda Unida, ha presentado una moción muy similar en distintos ayuntamientos. Pero, evidentemente, por eso decimos que es un buen punto de partida, pero que tiene que desarrollarse y concretarse a través de los órganos que tenemos para ello, como puede ser el Consejo de Cooperación, en colaboración siempre, como no puede ser de otra manera, con la parte interesada, es decir, la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Para cerrar, señora Hernández. Bien, pues yo creo que hay dos razones fundamentales para que estemos satisfechos. Por un lado, porque supone un reconocimiento expreso a la Plataforma de Comercio Justo y, por otro lado, porque con esto luchamos por la situación de pobreza que viven millones de personas en el mundo. Yo creo que he dejado bien clara mi primera intervención que este proyecto requiere una aprobación institucional, pero, desde luego, es una iniciativa de ciudad, una iniciativa que ha encabezado la Plataforma de Comercio Justo, que requiere un grupo de trabajo que vamos a encardinar desde el punto de vista operativo a través del Consejo de Cooperación y que esa propuesta la trasladaremos al primer Consejo de Cooperación, tal y como hemos hablado con la Plataforma de Comercio Justo. Quiero decir que sí que han intervenido, no directamente en las acciones institucionales, porque eso nos corresponde a los grupos políticos y, de hecho, así está planteada la moción, pero sí en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de las condiciones del cumplimiento de los indicadores a nivel de toda la ciudad. Yo creo que, en este caso, la filosofía está clara, es decir, hay una trayectoria de trabajo en toda la ciudad y esto es un compromiso de trabajo para el futuro. En todo caso, yo creo, señora Romero, que no es una cuestión solo de cooperación, es una cuestión también de conciencia colectiva y eso está muy claro. Entonces, yo creo que esa segunda vertiente de lo que es el trabajo por el comercio justo y el desarrollo sostenible lo tenemos que tener presente. Y es verdad que nosotros, el año pasado, hubo ajustes en las convocatorias de subvenciones, pero usted no cuenta que hace dos años, por ejemplo, la convocatoria de cooperación no se tocó. Para el año 14, la línea de trabajo es mantener las subvenciones, pero, en todo caso, hay un tema fundamental. Uno puede mantener la línea de cooperación y, sin embargo, no priorizar los proyectos que tienen que ver con el comercio justo y ese criterio sí le tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, creo que cualitativamente sí que estamos trabajando en ese sentido, como lo estamos también haciendo para que el comercio justo forme parte de las cláusulas sociales en las contrataciones públicas que haga el ayuntamiento. El que no se haya dado traslado todavía del trabajo no quiere decirse que este equipo de Gobierno haya desatendido los compromisos que ha adquirido en este pleno. Así que agradecer otra vez a todos y yo creo que felicitarnos porque esa es una buena noticia y un compromiso que adquirimos todos los grupos y toda la ciudad con este comercio justo. Muchas gracias, señor Hernández. Entiendo, después de oír a los portavoces, si se aprueba también por asentimiento a la moción.